Yo voy a estar, bueno no, si voy a estar en rappel ¿Ya estás? Ya wey, ya estoy wey No, me necesitas meter un drone primero wey No, drone mis huevos, a ver Y dejarlo acomodado para poder ver wey Está atrás de esta, de esta madre está uno eh Aquí está atrás Doc wey Voy a meter, te aviso eh ¿Por qué no lo puedo poner? Métete ya No mames, ¿por qué no lo aventó wey? Afienta otra wey Ya mete que wey No mames, estás muerto wey Te sales Salte, salte, salte No podía wey, no veía ni vergas wey Me puse a disparar de frente wey Pero ya cuídalo wey tú wey Wey no wey, ahí va otro, ahí va la solís wey Ahí va la solís Te está apuntando wey No te vayas a asomar wey Ahí están todos wey wey Ahí la tienes wey Ahí está, te está apuntando wey No wey, no mames que si no salió No mames wey, que puta mierda eh Casi me llevo el ace wey, nada me faltó uno Wey, ¿cómo mataron a la posa wey? No sé wey, que pedo wey Hay que pensarlo bien, hay que pensarlo bien Es que cómo le podemos hacer Es que por dónde te meterías wey Si yo empiezo a ventar las de esas madres ahí Enverguiza se van a ir todos No, tú tienes que irte al otro site a plantar wey Por eso wey, me meto en la ventana de acá wey En esta de aquí wey Mira, ven mi dron No wey, pero ahí les vas a llegar en la espalda a todos wey No, a ver tu dron No mames, les vas a llegar en la espalda a todos wey Te tendrías que meter por hasta allá wey Por no, por la otra, por la otra, por la de la derecha Y pushar Y este, mete un dron ahí wey Y ya que me avisas que ya estás adentro Ya que me avisas que estés adentro wey Pero te metes despacito Me avisas que Llévate el dron ahí para que veas que sí te puedes meter wey No mames, que mamás andamos haciendo wey La verdad Que, deja mi dron No sé, lo voy a dejar aquí wey Y los veitíamos wey, vas a ver No mames, me los destruyeron wey Son cuatro, pero si hay alguien ahí No sé wey, lo que le estaba a checar wey Voy a volver a meter otro dron wey Correle, me avisas A ver si pone este pendejo la llave acá Va a estar prepuesto un C4 de seguro Pusieron A ver si no lo vuelan con un C4 Espérame yo y te metes Ya métete, ya métete wey No hay pedo wey Está abierto abajo wey Va eh, métete Ya voy entrando wey Eh, ok Planta allá wey, planta allá wey Todos están acá, todos están acá wey Todos están acá wey Tú planta ahí wey, planta ahí No mames, estarás un chingo creo wey Ahí voy wey, tira, 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 tira Ya no tengo más, ya no tengo más Ya planta, planta, tú planta Ya estoy plantando wey Hay que cubrirlo de aquí wey No mames, quítate No mames, cómo funciona esta mierda wey Cómo funciona esta mierda wey Ya nada más queda uno eh Es el castle wey Pero aquí son de verga, son de Ah, son allá No mames, cómo funcionó Que cagada wey Te dije wey Ah, no mames Se lo mamó con una sola bala No mames, no hay nada Verga, el otro del equipo ¿Qué? Nosotros somos los que nos discutimos Con nuestras pendejadas Ya lo que le va a gustar